El es viejo, yo soy pendejo, el es viejo, yo soy pendejo Tengo cara de viejo, tengo cara de viejo Tengo cara de viejo Hija de puta, mi voz funciona o no? Yo tenía problemas también, hace poco Ya me curé, parece Pero la verdad que antes de dejar el cigarrillo era espectacular, la verdad Yo antes de que él entró acá, lo inspeccionaba con su Ahora que él entró acá y dejó de fumar, le afectó ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando mejor? Desafiné bastante igual, no? Igual, pero... Antes de la que nos abrimos, cuando cantaste, ya se va a demostrar ¡Waah! Y luego de atrás ¿Vos sabés que el sol, el sol es muy importante también? El sol es bastante importante para nosotros Es por eso que acá conozco muchas cosas que van a hacer de repente Se recuperan muy rápido Si una persona se recuperó, ¡pah! Al otro día yo te recuperé otra vez ¿Vamos? ¿Vamos? Claro Porque ahí salió mi sol ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué hermoso sol! ¡Ajajaja! Te voy a cortar, eh! ¿Rompeó? No, no se rompe ¡Y más! Estoy contento porque estoy recuperando mi voz Te desafiné mucho, ¿no? No ¿No? En algunas partes bastante ¿No? ¡Carol! En algunas partes desafiné zarpado, ¿no? ¿En algunas partes no desafinaste partes? Solo en algunas partes No desafiné ¿En qué tema desafiné mucho así, claro, el que cerré no tomás? Y que no te olvidás ¿Y después? ¿Y después? ¿Vos escuchaste a Ángel? Es re alto, ¿sí? ¿Se alcanza a serio? Sí Che, ¿y quieren que le diga una cosa? Todos esos temas así, los canté sentado Al final desafino siempre, ¿no? Al final siempre desafino, ¿verdad? No, hermano Ese uno ya salga Ese uno ya salga, ya Tengo chance Sí Y todos los dos No, por eso cuando Por eso cuando Pocos días después de aquí entramos a casa Y yo dije Para mí él es Uno de los que tiene mejor Candidato Pero no sé No estaba mucho nomás Porque él estaba dejando Sí Por punchi no Yo me doy cuenta Que no le encanta Ahora está bien Ahora está mal Ahora está mal Ahora está mal ¿Vos sabés lo que es? Tener una cocina así en tu casa ¿Vos tenés así una cocina? No. No, ¿verdad? Y por eso es que nosotros valoramos esto porque... Es muy fácil tener así. Realmente. Es fácil tener así el tipo de cocina. Che, vos no estabas practicando tu tema ese rato. Vos no estabas practicando tu tema, boludo. Nunca te escuché. ¿Para qué no escribiste, boludo? ¿Volvió a escribir? ¿Volvió a escribir? ¡Ay, carajo! ¿Vos tenés bolígrafo o un lápiz? ¿Señor? ¿Un bolígrafo o un lápiz? ¿Señor? ¿No lo tenés? No, tengo. ¿Y lo que se le tiene? ¿Hay que plantarla? ¿Pedir para que te sepa la letra de mañana? O sea, yo voy a Marte y si te les quiero plantar... O sea, que July no vino ninguna vez todavía mi coach. Bueno, pero no le eché la culpa, ¿eh? ¿Cuándo es que esa vez ya me va? Dice... 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 Más o menos va a correr la letra de mañana. No, te sabe súper bien la letra. No, te sabe súper bien la letra. Una boludez, no me va a te olvidar hasta el final. Te sabe súper bien la letra. Qué buen ese tema, me lo vas a pegar con ese tema. Guardate lo que se te digo. ¿Vos sabés que estás sucio en mi garganta? Dice... 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 ¿Tomate algo caliente? ¿Eh? ¿Tomate algo caliente? ¿Qué tomate? Eh... Mate. Mate. Tomá un café, boludo. Con azúcar. Para que se te pegue. Para que se te haga una capa. ¿Mucosa? Sí. Y después... Agua, 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 agua. Para que limpie. Sale todo. Y queda limpio. ¿Pero estoy cantando con... Hals? Está bien igual. Lo único que cuando hablas... Ahí le vas a tener que mandar todo... ¿Cómo? Le vas a tener que mandar esa onda que vos tenés con el rap y qué sé yo. Y con la música de fondo espectacular va a estar bien. ¿Sabés cómo quiero hacer también? Eh... Si saber de la cuenta regresiva pienso. Y aunque no vas a ser el mismo y lo confieso. Espero... ¿Entendé? Tipo hablarlo y cantarlo. Si saber de la cuenta regresiva pienso. Y aunque no vas a ser el mismo y lo confieso. Espero que el perdón es en tu mente y yo te rezo. Algo así. Sí. Qué facha, eh. La letra muy buena, boludo. Sí, zarpaba. Las respiraciones tan locas, boludo. Cuenta. Largo, eh. Siendo al final es largo, eh. Siendo casi al final es larga la... Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada. Queda un corazón sin vida, que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz. Siento que ya no está sin... Siento que me estoy muriendo si no estoy contigo. Siento que la vida se me va si yo no estoy contigo. Siento que la luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá pagar... Ni todo el agua del mar, dice. Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá pagar todo el amor que yo... Que tú... La puta. Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá pagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir. Sin ti yo me voy a morir si... Si tú... Si tú... Si tú... La tu letra y la letra de Felipe son las dos letras más difíciles de esta audición, de esta gala. Él no me es fácil boludo. Pero son las dos letras más largas boludo. La tuya igualmente es más larga, ¿no? Pero... La tuya y la de Felipe son las letras más largas que hay boludo. En la gala. Yo la música conocí acá nomás. Te juro. ¿Esta música? Qué loco boludo. Me canté todito, Asi. ¿Se escuchaba bien por lo menos? Me dice... Me dice Erick, cantaste diez temas más o menos, ¿no? Sí. Y calcularle nueve desafinaste, me dice. ¿Cómo es, Erick? ¿Cómo es, Erick? Erick, ¿cuántos temas ha hecho? Tengo cenorar con diamantes y muchos quilates pa' impresionar. Sí, sí. Tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. Tengo un jet privado que compré con la placard. Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de bersechi ni musculatura dura pa' enseñar. Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua ebiana. Le sale igual. Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita del mar. Ricky tiene cara linda y rica iglesia a los millones. Aventuras en las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Vos sabés qué? Vos estabas todo adentro ahora. Sí. No se recupera el tiempo. No se recupera el tiempo. Eh, después... Y eso que fumaste tendría que haberse compuesto otra vez. ¿No se compuso? No, me desperté recién nomás. Pues cuando entré acá... Cantigo. Pues cuando fumás... Te hace las plaquetos. Parece que era plancha. No se que te hace. Te... Re piola te hace. Eh? Sí. 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 Está blanqueciendo ya. Eh. A ver... El tipo está afiladísimo, boludo. Erick, ya fue un mate de jabón. Boludo, vamos a tomar mate de coco, boludo. Enseñame a preparar yo quiero hacer bárbaro. No pague lebo, digo. Si para mí tengo una lente calentada, si pones coco y azúcar y ya está. Ahí, pero... Ahí. Porque... Es así. Te iba a poner como... Carmelas, nada. Porque la que hacía ya no me va a hacer mal. Hay diferencias, entonces no me va a querer hacer. Uh, 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 uh. El tiempo vale más que un Rolex. El amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiera escuchar ¿Escuchá? El amor vale más que un diploma Como el que tú acabas de marcar El compromiso vale más que un nanny No hay palabras y no hay corazón Ey, viste que eso no se fue a ti, mira, acá está ¿Escuchá? Se fue a ti, acá arriba Aunque el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro No te vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Ya, ya, baila bien bonito Fos y canta pinadito Juárez los Grammys latinos Pero yo tengo feroz Pero temo Yo tengo feroz Nero, Nero 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 Nero, Nero